Hoy venimos a hablar de otro concepto empresarial que está de moda, la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Pues a diferencia de la economía lineal, donde tenemos unos recursos, producimos con esos recursos, obtenemos un producto, lo consumimos y desechamos los restos del producto una vez consumido, en la economía circular el resultado del consumo del producto tiene que dar lugar a un input, a un recurso para un nuevo proceso de producción. Esto puede sonarnos parecido a lo que ya hacíamos hasta ahora, la denominada gestión medioambiental, pero existe un cambio fundamental en la economía circular y es que todo el proceso se planifica por anticipado, ex ante, de manera que a la hora de planificar nuestro proceso de producción tenemos que tener en cuenta que el producto una vez consumido tiene que generar un recurso que sea válido para un nuevo proceso de producción.